Un giro de guión en el último momento ha permitido al socialista Jaume Collboni ser el nuevo alcalde de Barcelona. Todas las quinielas apuntaban a que el ganador de las elecciones municipales, Xavi Trías, de Junts per Catalunya, sería el relevo de Ada Colau. Pero a pocos minutos de que empezara el pleno, Barcelona en Comú cedió y anunció que votaría al candidato socialista, un apoyo al que se habían negado si el PSC aceptaba los votos del Partido Popular. La duda se mantuvo hasta el recuento porque los cuatro concejales populares tampoco habían dejado clara su intención. La incertidumbre se reflejaba en la cara de los concejales, incluido Collboni. En votación secreta, Collboni conseguía los 23 votos de su partido, Barcelona en Comú y Partido Popular, frente a los 16 de Trías, apoyado por Junts y Esquerra Republicana. Justificaciones y reproches marcaron las intervenciones después de que Collboni recogiera su vara de mando. Avui nosaltres hem votat a Jaume Collboni, però ho hem fet sense entusiasme. Ho hem fet clarament com una aposta per al mal menor. Vostès creen un mal ambient. Vostès creen un ambient d'enfrontament. Vostès creen una situació difícil. I els dic tranquil·lament perquè jo amb els meus 76 anys, escolti'm, jo deia, si no surt alcalde, que us bombin a tots. Vull dir que compto amb tots vostès, amb totes les diferències, amb tots els matisos, amb totes les recances, perquè la porta de l'alcaldia estarà sempre oberta. Collboni inicia, sí, su mandato con un profundo malestar en las filas independentistas i la polèmica a nivell estatal por el apoyo del Partido Popular a pocas semanas de les eleccions generales.